Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, vamos a continuar rápidamente con este capítulo de cómo subir a primera división Recordamos, ¿vale? Recapitulamos, estamos en el hemisferio de la tercera división, no hemos jugado ya 5 partidos, vamos ahí, ahí, hemos empatado alguno, hemos perdido alguno Bueno, tenemos la cosa un poco complicada, no importará si repetimos esta división, pero bueno, aquí tenemos a nuestro siguiente rival Que tiene un equipo, bueno, bastante potente de la liga inglesa, así es que bueno, Sterling se iba por la banda, fijaros Entra como Pedro por su casa y al final total para acabar tirando el balón fuera, este juego es así, ¿no? En el punto de penalti practicante solo Ahí está Hachu, Hachu se para, vamos a ver, se da la vuelta, la caída dentro del área, el árbitro no pita nada Walker para Ozil, Ozil pone un pase perfecto para Lukaku, mi defensa se queda totalmente empanada Lukaku, vamos a ver, solo delante el portero, el disparo, el rebote, el rechace, la suerte y el gol 1-0, empezamos palmando este primer partido de este capítulo, vamos a ver si somos capaces de remontar Ahí está Boateng con el balón para Badu, Badu con Asante, Asante con Badu, Badu juega atrás para Dosan Juega con Hachu, otra vez para Dosan, Dosan para Oduro, Oduro para Hachu, Hachu el centro raso que coge a Asante Y al palo, madre mía, madre mía como es este juego cuando quiere, ahí está Badu, Badu para Boateng Boateng con Oduro, Oduro para Opare, Boateng, Boateng para Asante, Asante, otra vez el disparo Bueno, ahora somos nosotros los que gozamos de esa diosa fortuna y conseguimos marcar el empate Ahí está Boateng para Dosan, Dosan para Boateng, Boateng para Oduro, Oduro para Boateng Boateng, disparo y gol, 1-2, minuto 87, claro que sí, claro que sí, esto no se nos puede escapar Ojo, minuto 90, bueno, pues sí que se nos escapa Y nos quedamos con la miel en los labios, 2-2, 3 ganados, 2 empatados, 1 perdido, 4 partidos Necesitamos muchos puntos, un total de 7 para subir a la segunda división Y nuestro siguiente rival nos saca un equipo de la Ligue 1, un equipo de la Liga Francesa Bastante potentito, pero bueno, ahí salimos en la contra del córner que nos saca el caballero Y con Oduro, fijaros, pero qué velocidad, qué potencia, qué, 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 qué Pero este hombre es un fuera de serie, es un jugador de bronce, recordamos Y el pase que acaba consiguiendo marcar el gol Así es que nos ponemos 1-0 por delante, minuto 30 Ahí está Berratti para Matuidi, Matuidi solo delante el portero Bueno, nos empata el partido, 1-1, pero ¿os habéis dado cuenta de que Oduro es una bestia muy, 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 muy parda? Bueno, vamos a cambiar a los delanteros porque están un poco, están bastante descansados Como veis, estamos sobre el minuto 80 más o menos Y hemos cambiado el tridente de ataque, ¿vale? Para poder tener un poquito más de velocidad, un poquito más de ataque Incluso ahí tenéis, por ejemplo, a la calcete, cómo se va con el balón Ojo, Berbatov, spin, qué bien, ahora ese recorte, perfecto 2-1, minuto 87 prácticamente Nos ponemos por delante y, bueno, necesitamos muchos puntos Como decía, pero, pero, si mantenemos este resultado Minuto 89, vamos a ver el pase en largo para Bufal Ojo, Bufal, a ver qué hace Ojo, el lag Bueno, hacemos un Amago de Rabona, un Waka Waka, un McKenzie, spin Ojo, Neymar, Ocus Poku, nos llevamos el rebote La carrera hacia atrás, el disparo de tacón Que no entra, madre mía Qué golazo hubiera sido, fijaros qué bonito Qué bonito, pero bueno, acabó deteniendo el portero Aún y todo nos conseguimos llevar esos 3 puntitos Ganamos por 2 goles a 1 484 monedas para la saca El partido muy disputado, por cierto Un partido muy bonito fue este Y nos quedan 3 partidos Y necesitamos 4 puntitos Así es que podemos hasta dejarnos 5 puntos por el camino Nuestro rival es este, ¿vale? Ya veis, tiene jugadores con skills Jugadores altos Jugadores rápidos Jugadores que lanzan bien las faltas Tiene de todo Un equipo muy completo, muy duro Con mucha media Y con jugadores, pues, de mucha calidad Bueno, a ver qué es lo que pasa Ahí, Lewandowski perdía el balón Adu juega en corto para el portero El portero se la pasaba a Asare Que acaba perdiendo el balón Con esa segada del rival Se quedaba solo Lewandowski Delante del portero Y, bueno, Jarro de Agua Fría 1-0 Perdemos minuto 34 Vamos a ver si se puede A Caminco saca el balón jugado para Oduro Oduro abre a la banda perfectamente Para Asante Asante que es muy rápido Vamos a ver qué inventa Sabéis que me podéis seguir en Instagram Remember1977 Igual que el canal Esos dos recortes El balón atrás para Opare Opare más atrás todavía para Dosan Dosan para Achu Achu la pared con Badu Perfecta Se lleva todos los rebotes posibles Le acaban cometiendo penalti Pero el balón acaba entrando Así es que Empatamos el partido Dios a fortuna de nuestro lado Vamos a ver Oduro para Achu Achu Qué bien la pared para Boateng Boateng Disparo Y gol 1-2 Nos ponemos por delante Contra este pedazo de equipo Vamos a ver Porque su equipo está bastante roto ya Veis que tiene la línea de defensa Bastante adelantada Oduro no consigue llevarse el balón ahí Pero anda muy listo para recuperarlo Vamos a ver qué hace Le perciben cuatro jugadores Se frena perfectamente Para Achu Achu Solo Delante del portero 1-3 Esto está Esto es pan comido ya Recordamos que De los tres partidos que nos quedan Si ganamos este Ya nos quedarán dos Y tan solo necesitaremos Un empate para Para conseguir Ese ascenso a segunda división Bueno ahí estaba Bufal Que lo habíamos sacado Al final del partido Y conseguía ese gol de Vaselina Aquí la falta que no pitaba Bufal Para Achu Achu otra vez para Bufal Roleta Marseillesa Arbitro penalti Claro que sí Pita penalti Bueno vamos 1-4 Y con este gol de Boateng Ahí estaba El 1-5 Ya sabéis que en la descripción Tenéis todos los tutoriales Donde enseño a tirar Penaltis De distintas formas Vale para que sea Más efectivo Marcar gol 1-5 Nos quedan dos partidos Vamos muy bien Nos falta un puntito Solo para subir a segunda división Pero antes Vamos a pegar aquí el enlace De Bueno pues de De FIFA 16 Vale De ese sorteo que Que hacía Ahí está Bueno pues Prack es el que se lo lleva Vamos a ver Si cumple los requisitos Que solamente es Que me siga Y que haya hecho Retweet en ese tweet Que puse del sorteo Bueno ya vemos que sí que me sigue Para Venezuela Se va este FIFA 16 Creo que ya lo tiene Pero bueno igualmente Para ti es Lo puedes Regalárselo a cualquiera O yo que sé Con él lo que tú quieras Vamos a ir a por el otro sorteo Vale Que era el de XSplit Vamos a ver Vamos a copiar el enlace Vamos a pegarlo por aquí Mucha suerte a todos chicos De verdad Ahí está Vamos a pegar el enlace Y vamos a ver Quien se lleva Ese Esa tarjeta De XSplit Vale Para poder hacer directos Y bueno Y hacer vuestras grabaciones Bueno pues Sergio Quiroz Vamos a ver también Si Sergio nos sigue Vamos a ver Si cumple los requisitos Ahí está Si que nos sigue Si Ahí está Pues para ti Sergio Este XSplit Ese no look shot Vale Ese disparo sin mirar Fijaros como no podía Pasarle el balón antes Porque estaban fuera de juego Y en cuanto Da esos pasitos Hacia atrás Bufal Le pasamos el balón Lo dicho Vale Nos faltaba tan solo un punto Pues hemos conseguido tres Y ahora Luchamos por el título Que quien me lo iba a decir Cuando Empezamos la serie Bueno Empezamos la serie No Empezamos este El capítulo anterior Vale Que no empezamos Tercera división Con muy buen pie La verdad Bueno Ahí está Bufal Bufal Hace ese Neymar Ocus Pocus Le deja el balón a Matuidi Que juega por arriba Para la cacete La cacete se mete en el área Ahí rompe al defensa Con esos dos Verbatom spin Y consigue el 0 a 1 Minuto 5 Gol tempranero Esto parece que Ya no se nos escapa Ni siquiera el título Bueno Vamos a ver Minuto 90 Tres de añadidos El córner Que saca para Marchisio Y acaba metiendo ese golazo Me encanta cuando el balón Golpea en el larguero Y vuelve a bajar Es que me parece Queda de espectacular Que no veas Bueno pues Marchisio Nos acaba empatando el partido Tan solo necesitamos un punto Para conseguir el título Última jugada Bufal Esa especie de Mega entrada Que le hacen ahí A nuestro jugador A Bufal Vamos a ver Si o salta por encima El balón La cacete juega con Matuidi De tacón Se la devuelve a Sio Y encima Acabamos ganando ese partido Por 1-2 Recordamos Nos empató en el 90 Nuestro rival Y nosotros con este jugadón Le hacemos la misma Se la devolvemos Le devolvemos la moneda Y hacemos en 1-2 Y ganamos el título Una auténtica pasada Este jugador Giovanni Giovanni Sio ¿Vale? Bueno, pues muy bestia 11.454 monedas Para las arcas Del club Y bueno Chicos ¿Qué queréis que os diga? Pues ahí está El título de tercera división En el siguiente capítulo Aparte de que pondré Lo del sorteo Y demás Lo explicaré En el siguiente capítulo Aparte Empezamos ya Con segunda división ¿No? Casi nada Bueno chicos Pues nada más Ya sabéis Podéis seguirme en Twitter En Facebook En Instagram En Youtube Por la calle Y nada más Aquí lo dejamos Ya sabéis Dejar vuestro like ahí ¿Vale? Que apoyemos esta serie Y que en FIFA 17 Pues si todo va bien Volveremos a repetir Un saludito Chao, chao Chao